Es una invitación para que la comunidad en general acuda al llamado de la donación altruista de sangre. La donación es un producto, nos arroja un producto muy valioso que es la sangre para nuestros pacientes. De ella podemos obtener cuatro productos básicos, que son los concentrados eritrocitarios, el plasma, las plaquetas y los crioprecipitados. Durante el año nosotros consumimos alrededor de 3.600 productos sanguíneos. Es por ello la importancia para que la comunidad en general apoye a la comunidad pediátrica del Estado para una mejor atención.